Hola a todos, ¿cómo están? Aquí los saludo nuevamente y los invito a que continuemos hablando de muchas cosas más. Como siempre, canal Espellejo. Tenemos pendiente el caso, seguir hablando del caso de Esmeraldita o Blanca. Estamos pendientes con ese caso y también, pero ahorita vamos a comenzar hablando del caso o de lo que está pasando con Doña Juana o Doña Juanita, como quieran llamarla. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pues Doña Juana hace aproximadamente unos dos, tres días atrás sacó un video donde ella mostraba a Doña Vilma comiendo en su casa. Y ahí muchos, pues yo supe a través de las personas que me hacen llegar la información y fui a ver de que si en realidad había muchos comentarios donde a la señora pues la atacaban diciéndole de que por qué ella grababa a la señora comiendo, que por un plato de comida la grababa. Y pues también ahí vi un comentario de parte del señor Manos Alcash. Yo no digo que el perfil de esta persona Montes sea un perfil de esta gente o el mismo señor Manos Alcash, porque yo me lo he inventado, porque cierta persona me lo dijo. No, yo esto lo digo porque la misma madreada me lo dijo a mí, que era perfil de ellos y que era perfil del señor Manos Alcash. Por esa razón yo lo digo. Así que el que quiera creer, crea y el que no, pues imagínense. Ahí está de que hasta le fijan sus comentarios en los videos que ellos suben del canal de los crucificados. Ahí le fijan los comentarios, o sea, qué más pruebas quieren ustedes para darse cuenta que este perfil es del señor, ¿verdad? Pero bueno, entonces ahí el señor dijo de que a la señora Vilma la estaban grabando solo por un plato de comida y que no tardaba doña Olga en ir a grabarla también. Bien, pues para su información y para información de muchos acá, yo tengo muchos videos de doña Vilma por la razón de que cada vez que hemos ido a visitar a doña Juana para llevarle alguna ayuda, ha ido Fernanda, ha ido doña Olga a visitarla y casi siempre doña Vilma está ahí en casa de doña Juana comiendo. Entonces, la graban, pero la parte donde muestran a doña Vilma, pues yo no lo he puesto, pero sí tengo los videos donde doña, la señora esta está ahí comiendo siempre, gracias a doña Juana que le da de comer, pues creo que eso es de agradecer, sea doña Juana o sea cualquier otra persona que le dé un plato de comida a alguien, pues es algo que hay que agradecerlo, ¿verdad? Y en este caso, pues yo tengo muchos videos donde está doña Vilma comiendo en casa de doña Juana. Tengo muchos videos donde doña, incluso doña Juana ha ido a traer a doña Vilma de lugares peligrosos. Tengo videos de doña Vilma llorando en la calle a medianoche. Tengo videos de toda clase de doña Vilma. Pero si yo no los he querido subir acá, han sido por muchas razones. Una, porque para mí la señora merece respeto antes de todo. Y también porque, pues, esto no viene al caso. Y sí, no necesitamos ir a llevarle una despensa o manzanas a doña Vilma para poderla grabar. Cuando sea ahí donde doña Juana, se ha encontrado a doña Vilma comiendo en casa de doña Juana. Yo tengo muchos videos de esos. Y entonces, pues, para su información, señor Manos Alcash, usted es el menos indicado para decirle que por un plato de comida se vende doña Vilma. Cuando sabemos que usted grababa a doña Vilma por un par de manzanas o por un par de zanahorias. Por esa razón usted iba a grabar a doña Vilma. Y después la vida imposible que usted le hizo a José y a doña Vilma cuando ya estaba usted solo con doña Juana. Utilizando a doña Juana para que doña Juana le diera la información. Y usted llegando en el momento justo cuando doña Vilma estaba llorando. Doña Juana lo llamaba porque eran órdenes suyas. Y llegaba usted a grabar en el momento en que la señora estaba llorando. ¿Para qué? Tal vez aquí muchos no saben su plan. Pero su plan era, y yo lo supe, su plan era que... Y lo supe por medio de ustedes mismos. El plan suyo era que hacer creer a todo mundo de que José no cuidaba a doña Vilma. Que doña Vilma estaba descuidada. Que doña Vilma necesitaba atención. Y entonces poder recluir a doña Vilma en un lugar psiquiátrico. En un lugar de casa de personas con discapacidades. Y poderle quitar la casa a José. Y supuestamente usted tenía un plan con esta casa. Muchos lo comentaron en sus videos cuando estaba todavía doña Juana con usted. Que su plan era regalarle la casa a Francisco con Iris. La casa que era de José. Y por eso usted era su empeño en ver estas personas, José y doña Vilma, que se portaran mal. Que doña Vilma pasara solo llorando. Ese era su interés. Por eso usted ponía a doña Juana a grabarla. Porque su interés era poder meter a doña Vilma en un lugar psiquiátrico. Para usted poderle quitar la casa a José. Y dársela a otras personas. También supimos que usted puso a la señora esta a Polonia. También usted quería que la señora Polonia hablara mal de José. Y como que la señora en esta ocasión, pues quizás la señora sí tenía que comer. Y no se vendió por 500 quexales. Y no quiso hablar de José. Y ese fue su enojo con la señora Polonia. Por eso la corrió de cuidar a doña Vilma. Usted la corrió del trabajo. Y puso a doña Juana a hablar mal de la señora Polonia. Porque usted lo que quería era que la señora Polonia hablara mal de José también. Para el mismo plan. Para quitarle la casa a José. Y la señora Polonia en ese tiempo quizás sí tenía que comer. Y no se vendió por 500 quexales. Ya en esta ocasión, pues la señora Polonia al parecer está pasando por una situación bastante difícil. Y no tiene ni siquiera que comer, me imagino yo. Y ahora sí se está vendiendo por 500 quexales. Ahí vemos un video que se... No sé si hoy o mañana, como les digo. No me fijé muy bien como... Cuando es que se va a estrenar este video. Donde en la descripción del video. Usted habla referente a que la señora Polonia va a hablar de un... Eh... Eh... Como le dijera. Eh... De que la señora... Pienso yo que va a hablar de la señora Juana. A lo que yo pude leer. Y dice que la señora Juana estuvo embarazada. Y al parecer, pues, ella misma se... Se deshizo del embarazo. Eso es lo que usted va a decir en ese video. Porque yo digo... ¿Por qué yo digo que usted lo va a decir? Porque yo sé que son cosas que usted le ha dicho a la señorita esta. Que por cierto, gracias por apoyar el nombre que le pusimos. O le pusieron algunas personas por ahí. Pues, en mi país, Miss se le dice a la chica que... O a la hija que lleva los mismos pasos de la madame. Al menos en mi país, ¿verdad? Y de ahí, pues, surgió a lo que veo el nombre de ponerle a la muchacha. Y gracias por usted seguir apoyando el nombre. Y bueno, entonces, dejémosla así. Como Miss Las Cruces. Pero recuerde que no en todos los países la palabra significa lo mismo. Pues, en Estados Unidos, es una señorita. Pero, lastimosamente, a la señorita no se lo pusieron por señorita. Sino que, como le digo, significa que una persona o una muchacha va siguiendo los pasos de la madame. Esta es la Miss. Pues, bueno, pero él, al parecer, pues, en su ignorancia, que él cree que solamente es algo bueno. Pues, él está apoyando ese nombre que le pusieron a la muchacha. Y yo, ¿qué puedo decir? Pues, si usted le gusta, señor, que a las chicas se le diga sí, pues, esa ya es cuestión de ustedes, ¿verdad? Entonces, pues, entonces, así la seguiremos llamando, Miss Las Cruces. Yo no tengo problema. Como le digo, en mi país significa ya sabe qué. Pero si usted quiere que así la llamemos, pues, yo así la llamo, ¿verdad? Miss Las Cruces. Entonces, aquí sabemos que usted es el que le ha dado las órdenes a Miss Las Cruces, que es lo que tiene que decir la señora Polonia. Y luego la graban diciendo lo que ustedes quieren que diga. En este caso, pues, ese es el video que se va a estrenar, donde ustedes ya fueron a poner a las señoras que siga hablando estupideces de la señora Doña Juana. Yo no estoy defendiendo a nadie, pero yo recuerdo cuando yo estuve en analítica que la señora Madriada me dijo que dijera eso de Doña Juana. Que Doña Juana estaba embarazada y después yo iba a decir que ya no estaba embarazada porque ella misma se había provocado, no puedo decir la palabra, ella misma se había provocado la pérdida del bebé. Entonces, ustedes me dijeron a mí que lo dijera en analítica y yo le dije a la Madriada en esa ocasión, yo no puedo decir eso. No puedo decirlo porque no tengo pruebas y yo siento que es algo muy delicado. Entonces, yo no lo voy a decir. Yo lo que puedo decir es que suponemos o nos han contado que Doña Juana está embarazada. Y si muchos vieron analíticas, recordarán cuando yo lo dije, pero yo solo lo dije de esa forma, que decían que Doña Juana estaba embarazada, pero yo no dije más. Pero ustedes querían que yo dijera que Doña Juana estaba embarazada y después yo iba a hacer un video donde yo iba a decir que Doña Juana había estado embarazada y que había perdido al bebé provocándoselo ella misma. Eso querían ustedes que yo dijera y yo no lo dije. Ahora se han encontrado, quien lo diga, en este caso la señora Polonia, que falta de respeto y que falta de profesionalismo y que falta de educación y falta de todo. Yo a veces, yo esto lo puedo entender de las personas que no tienen una educación, en este caso Doña Polonia. Bueno, al parecer la señora se ve muy inteligente, pero quizás solo es la apariencia. Pero igual también Miss Las Cruces. Miss Las Cruces supuestamente hasta ha estado en el colegio, ha estado estudiando y yo no entiendo cómo esta gente se presta para este tipo de cosas cuando no tienen pruebas, cuando estos son casos tan delicados, cuando esto es algo que yo pienso, no sé en Guatemala cómo funcionan las leyes, pero esto hasta podría ser como para una demanda porque están hablando de alguien sin pruebas. Además, aparte, si así fuera, yo pienso que Doña Juana es dueña de su cuerpo, Doña Juana dispone de lo que hace de su cuerpo y a mí y a muchas personas acá, incluso al señor Manos Alcash, no nos importa lo que alguien haga con su cuerpo. En este caso es Doña Juana y como lo repito, puede ser cualquier persona, puede ser cualquiera. Ahí está el caso de la mamá de la Miss Las Cruces. La señora pues se vende, la señora, ese es el trabajo de ella, pero nosotros, yo simplemente lo dije porque ellos nunca quisieron creer lo que yo decía. Y yo varias veces le dije a la señorita Miss Las Cruces, como así quieren que la llamemos, pues así la vamos a llamar, ¿verdad? Pero recuerden, yo les advertí, en mi país Miss Las Cruces es otro, tiene otro significado, pero bueno. Entonces, si la señora esta es, yo dije lo que hacía la señora mamá de Miss Las Cruces, es porque a mí me lo dijeron y aparte yo solicité varias veces a Miss Las Cruces que se comunicara conmigo para darle audios, textos que yo tenía donde se dijo esto, pero ella no quiso, pues, o no sé qué pasó, tal vez no la dejaron que se contactara conmigo. Pues bueno, esa ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? Entonces yo pues lo dije y yo no lo dije porque yo me lo inventé, lo dije porque a mí me lo dijo la madreada y el señor Manos Alcash. Me dijo que la señora Silvia era el trabajo de ella, el trabajo más antiguo del mundo. Entonces yo no sé, pero ese es problema de ella, si ella ese trabajo quiere tener, si así ha sacado sus hijos adelante, pues esa es cosa de ella. Ahí sí que yo no me meto, igual hablo de doña Juana. Si doña Juana, supongamos que es cierto, y doña Juana estuvo embarazada y doña Juana no quiso tener su bebé, y a nosotros qué nos interesa, ¿verdad? A nosotros qué nos puede importar, es el cuerpo de ella, ella sabe lo que hace, ella dará sus explicaciones, ella dará sus, como les dijera, sus, bueno, a la hora de, como todos, que nos vamos a morir, a la hora de dar lo que nosotros hicimos en este mundo, ella es la que va a dar sus respuestas, no somos nosotros, a nosotros qué, pero yo lo que digo es, este señor manos al cash, estudió, supuestamente es un licenciado, supuestamente, bueno, ya no es porque ya le quitaron una licencia, pero bueno, fue licenciado supuestamente en un tiempo, y este señor se presta para este tipo de habladurías, de chusmerío, de malas intenciones, de falta de respeto, tiene una mamá, este señor tiene una mamá, que ahorita anda jugando con un muchacho de 23 años, pagándole todo a cambio de placer, tiene una hermana, que esta hermana ha hecho una y mil cosas, empezando por hacer lo de que le secuestraran la niña esmeraldita a Blanca, ha hecho tantas cosas esta mujer, ha tratado también de quitar la niña a otra persona, que después les traeré más información, y este señor sigue hablando como que si él no tuviera cola que le pisara, este señor es lo peor, y yo no entiendo cómo mucha gente todavía puede seguir viéndolo, y siguiéndolo, y tratándolo, ay, don Luis, usted es un ángel, usted es lo mejor, usted es íntegro, usted es, Dios mío bendito, yo no sé, bueno, pero ya sabemos que esos son perfiles falsos, son las mismas personas las que hablan ahí, bueno, ahora pues, lo que les quiero decir es que ahí va a salir, de ese video de Apolonia, supuestamente pienso que es de doña Juana que va a hablar, yo pienso que es de doña Juana, porque eso yo ya lo sabía, porque ellos ya me lo habían dicho a mí, y habían querido que yo lo hablara en analítica, pero yo no quise hacerlo, y me imagino que ahora sí encontraron a alguien que lo hable, y mi pregunta es, pues, doña Juana, ella sabrá, es su cuerpo, si es verdad o es mentira, bueno, a mí, de mi parte, a mí que me importa, en aquel momento también me dijeron a mí, y si algunos lo recuerdan acá, yo hablé del caso de Francisco con la persona que hizo mal el trabajo en la casa de doña Lucía, pero de esto voy a hablar en otro video, de esto que pasó con Francisco y la casa de doña Lucía, que al parecer ese albañil era el marido de Apolonia, pero de esto vamos a hablar en otro video. Y ahora hablándoles un poco del caso de Blanca, o más conocido también como el caso de Esmeraldita, déjenme decirles que aquí, pues, pasaron muchas cosas, empezando porque ustedes ya saben, pues, a Blanca le quitaron el otro niño, el hermanito de Esmeraldita, y ahora, pues, Blanca está embarazada, como les hice un pequeño resumen una vez pasada, les cuento ahora rápidamente algo también. Entonces, al parecer, pues, Blanca ahora quisiera recuperar su niño, vamos a ver qué puede lograr Blanca, a ver si puede recuperar su hijo, que le quitaron después, ya con Esmeraldita, pues, ya no se puede hacer nada. La niña, pues, fue dada en adopción, según lo que dicen. Y con respecto a la casa de Blanca, pues, todos aquí sabemos que la casa, pues, a Blanca se la quitaron. Muchos se han preguntado acá, incluso yo me pregunté en un momento, a nombre de quién está esa casa Blanca, la casa de Blanca, la casa que era de Esmeraldita, a nombre de quién está, y por qué esa casa no se ha vuelto a dar a otra persona, a otra familia. Estos canales tienen tantas familias necesitando una vivienda, ¿por qué no se la han dado a otra familia? Creo que esa pregunta, muchos acá la tienen, tienen la respuesta, y yo también la tengo, pero muchos no se atreven a decirla. Y vamos a hablar de esto también en otro video, de que por qué esta casa no se ha dado a otras familias, y muchas cosas más referentes al tema de Esmeraldita. Pero ahora voy a dejarles aquí la información de que la casa de Blanca, o sea, la casa de Esmeraldita, está a nombre del señor Manos Alcache. Esa casa nunca estuvo a nombre ni siquiera de Esmeraldita, ni a nombre de Blanca, ya que el señor usó siempre sus mañas, que ya sabemos que yo se las voy a venir explicando cómo el señor actúa para poderse robar estas propiedades. Yo voy a venir hablándoles de esto en otro video también, y como les digo, hablaremos más del tema este de Esmeraldita, y la casa esta está a nombre del señor Manos Alcache. Si usted quiere la prueba de que esta casa está a nombre del señor, comuníquese conmigo a mi correo electrónico, o con el correo segundo de Milagros Pérez, ahí usted obtendrá las escrituras para que usted pueda verlo por sus propios ojos, o le podemos indicar cómo usted lo puede conseguir usted directamente en el lugar donde están las propiedades de Guatemala, donde se registran las propiedades en Guatemala. Es muy fácil, cualquiera lo puede conseguir, cualquier información de cualquier escritura usted puede conseguirlo, ya que esto es público. Y si no, pues pídalo, sea a mí o sea a Milagros Pérez en el segundo correo electrónico, y nosotros con gusto le haremos llegar las informaciones, las escrituras de estas propiedades, para que usted vea a nombre de quien están, ya que aquí no puedo poner yo ese tipo de información en el canal. Y las escrituras están a nombre del señor Manos Alcache. La Casa Blanca es de Manos Alcache. Él es el dueño de esa casa. ¿Por qué razón? La respuesta, todos los que son inteligentes la tienen, y yo se la voy a dar, se la robó. La casa se la robó el señor, y nomás está esperando que todo el mundo se olvide de esa casa, y él, pues él, al final de cuentas, él se quedará como dueño de esa casa, porque en otros ya la hubieran dado a tantos casos que tienen, necesitados de un hogar, pero ellos no piensan darla, ellos piensan quedarse con ella, pues ya es dueño el señor Manos Alcache de esa casa. Y les explicaré la forma en que le quitaron esta casa a Blanca, y todo lo que sucedió en el proceso, en otro video. Y también hablaremos de cuál es la razón por la cual no la dan, que creo que ya muchos aquí ya la deben de saber, porque aquí, la mayoría que estamos acá, si no es que todos ya despertamos de ese mundo, de los canales estos ladrones, y gracias a Dios, pues ya no los apoyamos, y ya no somos ciegas, como lo fuimos en un momento. Así que esto ha sido todo por hoy, voy a venir hablando más del caso de Esmeraldita en otro video, ya que hay mucho que hablar. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado mi video, ahí está siempre mi correo electrónico fijado en el primer comentario, díganme de qué caso, de qué canal le gustaría que habláramos, y yo con gusto lo traeré, siempre y cuando, si usted tiene pruebas, también envíenmelas, para poder estar seguro de lo que estamos hablando. Así que usted deje su comentario, diga qué piensa, siempre y cuando con respeto, esto ha sido todo por hoy, y nos vemos, hasta la próxima.